Y les decía que Venecia se está uniendo muchos y muchos por año. No recuerdo cuántos, pero mira, por ejemplo, ya todas las como algas en la escalera. Está súper pobre. Yo creo que cuando llegue el fin del mundo, definitivo Venecia va a ser una de las ciudades que desaparezcan primero y donde más desastre haya. Otro pro tip, si vienen a Venecia, traigan dinero, mucho dinero. El tren para regresar nos va a costar como 90 euros. Y los botecitos para que te lleven entre la, bueno, por como una avenida o río principal, el Gran Canal. Puestan 7 euros por viaje, básicamente. ¿Saben cuánto es esto? Mucho dinero. Es como tomar un taxi del aeropuerto a tu casa todos los días. No, mamá. Tomaron, no, es lo que nos toco el taxi de San Ángel al centro. Sí, pues sí. Entonces sí está un poco, bastante caro. Y, pues, nada, no hemos visto nada más. La verdad es que llevamos aquí como dos horas. Y, pues, yo creo que ya es hora de movernos de aquí porque estas aguas se están poniendo muy locas. ¿Sabían que diario llegan 50 mil turistas a Venecia? Y aún así la gente es súper maleducada. Súper maleducada. Se quejan de que hay mucho turista. Pero, pues, yo creo que si dejara de haber tanto turista, ellos dejarían de comer. Claro, es una de sus principales economías. Y no podrían tomar sus camioncillos, botecillos de 7 euros. Entonces, la verdad es que es muy desagradable que la gente sea tan grosera con los turistas porque, pues, en México eso no pasa, ¿no? Como que todos somos muy... Amigables con los turistas. Muy amigables y, si no saben cómo llegar o algo, pues, tratas de ayudarle o lo que sea. Pero no. Aquí no. ¿Cuánto pasa al venecia? Depende de si lo que voy a preparar. Obviamente, yo voy a 120, pues, a un par de 30, son 10 kilómetros. ¿Barato, barato? ¿Barato? ¿Cuánto? 120 y se va a hacer un paso de 2 kilómetros. 80 al entierno te va a hacer un paso de 500 metros. Depende de qué se va a hacer. Se va prácticamente mirando la parte izquierda, la parte de la derecha. La casa de Marco Polo, la casa de Casanova, encuentro Sentido, Vivaldi, Sonia, todo. Hay la explicación, te tomo fotos, tranquila. ¿El más barato es el de 80? Sí. El de 80. Claro. No, no, no sé, yo solamente una vez, ¿eh? Si te gusta, te voy a decir. No te gusta. Ok, gracias. Pues, ya escucharon. El paseo más barato en Góndale. ¿Cuesta? Son 80 euros. Ah, eso viene siendo. Y son 500 metros. Bueno, lo escucharon, ¿no? Son como 1,500 pesos. Entonces, para eso nos rentamos un yate en el Acapulco. Hola. ¿Cuánto persona está? ¿Dos? Sí. ¿Qué paseo querías hacer? No, ninguno en particular. Porque hoy sole vale la pena, ¿eh? Sí, yo sé, me imagino, pero... Cómo comer hierro. Cómo comer hierro, estamos muy malos. El paseo largo, es a 100 euros. El paseo normal, 80. Sí, pues ya no te hicieron. Bueno. Gracias. Bueno, yo no sé qué quería lograr. De repente es que me venía a decir... Te voy a escondir, ¿no? Te doy un vuelto acá, padre. Pero, pues, ¿por qué no? Mejor nos esperamos y vamos a Acapulquirri. Lentamos, llentamos, rentamos un yatecito y pues ya, ¿no? ¿Cuál es el problema? Vamos. ¿Cuánto voles pagar? Rache, no, estábamos viendo nada más ahorita. ¿Vamos a hacer una vuelta larga o una vuelta piquita? Queremos dar una vuelta de 20 euros. ¿20 euros? No planeé acá el vapor con 20 euros. No, sí, está bien, está bien. ¿80 euros? No, gracias. ¿Vamos a hacer una vueltita, hacemos una media hora? Me da 70 euros. No, no, no. Los mochileros no traemos tanto dinero como el turista. ¿Un tirero no se puede? No, yo sé. Por eso no pregunté. Gracias. Gracias. O sea, pues, ¿para qué nos siguen si nadie se va a bajar de 80? Yo creo que mejor ya no nos detenemos aquí porque si no va a venir otro. Y preguntan, ¿cuál es el problema? A ver, ¿a dónde quieren ir? Pues yo quiero ir a dar la vuelta a todos lados, pero de esa que traiga yo tanto dinero. Y es que, o sea, la verdad creo que no vale la pena. O sea, es mucho dinero y... Y seamos honestas. O sea, somos pobres. Sí, uno, somos pobres. Y dos, la verdad es que si nos subimos al Vaporetto por esos 7 euros, que ya son de por sí caros, pues la neta es que el Vaporetto tiene una parte abierta desde la que podemos tomar fotos igualmente, ¿no? Y la explicación, pues, amigos, existe Google, así que... Exacto, aparte nuestro VNV tenía como impreso toda la información de wiki de Venecia. Y todo lo que queramos saber de puentes, monumentos, lo que quieran, o sea, obvio lo topamos en internet, así que... Además, seamos honestos, todos veremos a Venecia por la vista, por lo que hay que ver. Que una de las principales vistas es el Gran Canal, pero insisto, si lo puedes recorrer por 7 euros en lugar de por 80, pues con gusto lo haces, ¿no? Y es más, hasta podemos hacerlo ahorita, antes de que el sol muera, que son 2 y media, está padre porque en teoría tenemos aproximadamente 2 horas de sol. Esa parada amarilla que ven ahí es la parada como del transporte público, que es el que cuesta 7 euros. De hecho, podríamos hacerlo, ¿eh? Podríamos echarnos toda la línea de una vez, porque quién sabe si mañana salga el sol o qué vaya a pasar. Pues ahorita nos la echamos, entonces. Y ya cuando te dicen 120, pues dices, ¡órale, sí, te pago 7 con gusto! Y digo, sí, YOLO, YOLO, pero pues ayer teníamos un euro en la mañana para comer, entonces, este, YOLO, YOLO, pero pues... YOLO Times, no tan siempre. YOLO tiene una tarjeta de límite. Digo, tiene un límite la tarjeta, perdón. Sí, exacto. Pero vean, la verdad es que... Además, aquí las aves no tienen como noción de cuando es el espacio de un ave, que es como de 3 metros para arriba, o de un humano. Entonces, te vuelan aquí a tu altura y pues no está tan padre. La verdad. Pues no. Pero la verdad es que para fotos está súper bien. Y adivinen qué, eso es gratis. Así que eso está padre. Pues nada, vamos a cruzar el puentecillo para... Para tomar el vaporeto de 7 euros. Que línea hace ese vaporeto y... Y darles el tour. Y nos vamos, ¿no? Es más, podemos caminar como tipo hasta, digamos, no el final, pero lo más lejos que se pueda, porque seguro es la línea 1 que nos va a llevar cerca del hogar. Sí, sí, sí. Y después podemos caminar por ahí cerca, que también estaba como en... Bonito, ¿no? Parece zona... Sí, sí, para hacer una zona de aquí. Digo, la verdad es que todas las zonas yo creo que están bonitas, obvio, porque todas están llenas de canales. Bonitas en el sentido diferentes. Mira, aquí es diferente. Es solo como que se tiran así desgarbados. En Roma y en Florencia... Se tiran como si estuvieran rezando. Exacto, como si estuvieran rezando hacia la Meca. Así bruscan al suelo. Lo peor de todo es que hacen un cambio de turno. Es real, yo lo vi. Vi una señora que llegaba vestida igualitita a la otra. Una separada y la otra se ponía en el mismo lugar. O sea, ni pena les da. Gente pudiente que sí le alcanza para comprar la góndola. Oye, ese gondolero está medio apuesto, ¿no? ¿Este? Y le he echado, venlo. A mí es cierto, manito. Ay, le hice mucho close-up y me fui al agua, perdón. Y pues por el idioma ni se preocupen, ¿eh? Muchísima gente habla español. Y si no, pues se entiende el español italiano. Y si no, tantito inglés. Pero de preferencia no usen inglés si vienen porque lo detestan. O hagan un acento, hagan un acento falso. Y te lo pueden destaparte muchísimo más si eres gringo. No, hagan un acento... Ay, tampoco van a pensar todos que eres gringo si vienes todo moreno con tu abrigo peruano. Bueno, claro. O sea, detestan a los gringos, ¿no? Típico. Chino robándonos el spot. Aquí huele como a Veracruz. Sí, asqueroso. Vamos de otro lado un poco. Vamos de otro lado un poco. Hola, amiguitos. Hola, amiguitos. Sí, yo entendí eso. Pues oye, es muy internacional. ¿Qué era eso? Uy, ¿viste cómo nos voló el ave súper cerca? Maldita. Pues vean, vean. Ay. Mis close-ups como... Perdonen, perdonen, señores. No, de repente así yo estoy solo grabando la piedra de ese puente. Gente cruzando, señores. Hola. Hola. Ay, no, feo, equis. ¿Quién? Ese que está grabando el puente. Y mira, podemos tomar ese ferry. ¿Por qué nos tomamos el camión del cascajo? Y ahí damos el rol. Y las direcciones aquí son muy raras. Como que sí tienen nombre de calles, pero no las impo. ¿Qué importa es el número? Y más o menos. No sé, la verdad todavía que es como... Muy raro. Raro. Incluso nos hace extrañar Roma. Hasta Florencia, donde también estaban... La verdad, la verdad, la verdad extraño un poco mi hogar. Sí, también, yo también. Digo, por momentos. No he podido dormir en una cámara cómoda por dos semanas. Me duele mi espalda, chillo. Ah, mira, te voy a tomar una cámara aquí porque es súper bonita el... ...portal. Vamos. De portal. Vamos a verte. No, es la propia portal. Sienta que se vea este. No.